Rusia ya se está preparando con ciertas preparaciones, ciertos movimientos que está haciendo el ejército de Polonia. Enseguida, ahondamos en estas cuestiones, vamos a dar paso a los expertos. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Moragón, ya está aquí con nosotros, experto en geopolítica especializado en Rusia, China y Asia Central. ¿Qué tal? Muy buenas, Fernando. ¿Qué onda? Como siempre, estar con vosotros. Mejor que yo, seguro. Tenemos también a Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y contamos con Jesús López Almejo, investigador de Conacyt, de México. ¿Qué tal? Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Gracias. Un placer. Empezamos contigo, si te parece, Jesús. Empezamos a analizar un poquito la actualidad. Y si te parece, empezamos por los UTIES, por el Mar Rojo, con nuevos ataques que están teniendo lugar en las últimas horas. Hablábamos de un ataque a dos barcos que tenía lugar de madrugada. Hablaba la Marina Británica de más ataques, en este caso, hace apenas unos minutos. ¿Cómo valoras la situación en el Mar Rojo, donde vemos que los UTIES, desde luego, no paran? Sigan los ataques, no solo por parte de los UTIES, también por parte de Estados Unidos y del Reino Unido. Sí, definitivamente estaríamos hablando de un contraataque de los UTIES en contra de los intereses británicos y de Estados Unidos, porque recientemente apenas Estados Unidos acababa de anunciar, en conjunto con el Reino Unido, un ataque conjunto que en realidad atacaron 13 posiciones, 35 objetivos. Y ahora estaríamos viendo la respuesta por parte de los UTIES. Bueno, dicen los clásicos de las relaciones internacionales, síguele la pista al dinero y vamos a entender a qué se debe que lo que sucede en el Mar Rojo vaya aumentando de intensidad, por lo menos para mantenerse, para consolidarse o para estar ahí como fenómeno, un tiempo que se convierta en una variable interviniente también, que condicione el tráfico por el Mar Rojo. Bueno, primero eso mismo, cómo afecta a las embarcaciones, cómo afecta al comercio que va desde el continente asiático al Mediterráneo y al Mar del Norte en Europa y cómo también afecta al comercio que va de regreso desde el Mediterráneo y desde el Mar del Norte hacia China, hacia la India, hacia los tigres asiáticos en general. Eso por un lado. Por otro lado, Sergio, algo que de pronto perdemos de vista, pero que está ahí presente como fenómeno considerando o retomando aquellas palabras de la congresista estadounidense Alexandra Ocasio-Cortez, que decía que Estados Unidos era una corporocracia. Bueno, cuando yo reviso el histórico de ganancias de empresas como Raytheon o Lockheed Martin o el mismo Boeing o el Northrop Grumman, que son estas empresas que se dedican a fabricar tecnologías y sistemas de armas avanzados que les conocen como armas inteligentes y que ha potenciado también la industria militar, pues vemos cómo en la medida que Estados Unidos se mete en diferentes conflictos, en la medida que aumenta sus ataques contra Yemen, que bombardea sin avisar a los gobiernos de esos países, Siria e Irak, y que sigue aprobando más armas hacia Israel. Bueno, empresas como, por ejemplo, Northrop Grumman y también como Lockheed Martin, que dependen de los contratos de los gobiernos para ponerse a fabricar armas en bloques, pero armas inteligentes. O, por ejemplo, Raytheon, que a diferencia de los otros que mencioné, se maneja como un privado más independiente, pero que fabrica misiles guiados portátiles, Javelin, drones y también, bueno, otros sistemas como los Patriot. En la medida que Estados Unidos requiere estas herramientas para Ucrania, pero también que utiliza algunas de ellas para el Mar Rojo, sus utilidades se van a la cima y esto pues nos hace perder la esperanza a quienes queremos la paz y que queremos que se empiece a hablar más de mecanismos de diálogo en donde la diplomacia prevalezca, pues eliminan esas esperanzas porque las empresas en este momento, decimos en México, aunque estamos en febrero, están haciendo su agosto, están teniendo utilidades muy importantes y todo les conviene menos un ambiente de paz porque entonces la paz vuelve a equilibrar sus costos y sus ganancias, mi querido Sergio. Bueno, veía mensajes preocupándose en el chat, que no se preocupen, que llevamos días con este catarro y es difícil tumbarme, así que no se preocupen que vamos a seguir al pie del cañón. Fernando, ya que estaba hablando precisamente, Jesús, de esta cuestión, de cómo se benefician las empresas armamentísticas de defensa de Estados Unidos, justo un poquito antes de bajar al programa leía una entrevista que te hacían a ti con el propio Stoltenberg, con palabras del propio Stoltenberg, el jefe de la OTAN, que admitía hace apenas unos días en una entrevista en Washington, precisamente esta cuestión de la que hablaba Jesús, ¿no? Hablaba de que la guerra en Ucrania estaba haciendo que a Estados Unidos le fuese bastante bien. De alguna forma, como diciendo la Trump, oye, que esto os está reportando bastante dinero, no se está yendo nada mal en Estados Unidos. Hombre, no, no, no. Por supuesto. Es decir, el candidato a premio Nobel de la Paz, Stoltenberg, no olvidemos que ha sido propuesto, que es una de las cosas más delirantes de lo que hemos visto en los últimos tiempos en Europa, y eso que estamos viendo cosas delirantes todos los días por parte de los líderes europeos, pero bueno, ya digo, el candidato a premio Nobel de la Paz, Stoltenberg, pues dijo la verdad. Es decir, esta vez, efectivamente, es decir, la guerra en Ucrania ha favorecido extraordinariamente a Estados Unidos. Lo señalaba muy bien Jesús. Desde el punto de vista militar, sus empresas, el complejo tecnológico militar, están, vamos, con las acciones hacia arriba, pero no solo eso. Además, claro, firmando un montón de contratos en Europa, porque le están mordando o le hemos dado buena parte de la chatarra armamentística que teníamos en Europa, y ahora, claro, hay que rearmarse y encima lo vendes bien porque está el peligro ruso, con lo cual, pues están haciendo estupendos negocios con las ventas de armamento a Europa. En eso hay que decir también, y esto es una cosa poco esperanzadora, en la industria, el complejo militar industrial norteamericano, cuando le dijo a Biden, no, es que necesitamos más munición o más misiles, tal, no sé qué, para el ejército ucraniano, le dijeron, vale, sí, pero a mí lo que no puedes hacer es montarme, es decir, hacerme un encargo por unos meses para que montemos una línea nueva de producción o tal, lo que sea, para luego acabar esto dentro de unos meses y que los pedidos ya no vuelvan otra vez a la normalidad. Así que le dijeron, si quieres que realmente rearmemos al ejército norteamericano y, de paso, al ucraniano y a otros, tenéis que garantizarnos contratos a largo plazo para que podamos reabrir líneas o incluso montar nuevas fábricas. Y, claro, le dijeron que sí. Y esto es peligroso porque es una señal de que tenemos guerra para rato, sea en Ucrania o sea donde sea, o sea en China, ya veremos. Y, como bien decías, esto es un gran negocio. Fíjate, han conseguido, como todos ya sabemos, romper la relación gasística entre Alemania y Rusia y en general de Europa con Rusia, un gas barato y ahora nos venden gas natural licuado norteamericano, mucho más caro y que, encima, ni siquiera nos lo van a suministrar. Porque en el enfrentamiento con Texas, antes, o antes, digamos, del hordago final que hicieron el gobernador de Texas y Biden, una de las medidas que había tomado y que enfadó al gobernador de Texas era que, a partir de ese momento, por razones climáticas, ecológicas, de revisión, de mantenimiento de las plantas de licuefacción de gas, no se iba a vender gas, excepto a unos dos o tres países de Latinoamérica, pero Europa estaba descartado, con lo cual, encima, ahora nos vamos a quedar sin el gas norteamericano. Esto está ahí, ¿eh? No lo olvidemos. Y esto lo hizo porque afecta directamente a Texas. Como todos sabemos, Texas es el mayor estado petrolero y gasístico de Estados Unidos y tiene cuatro plantas importantísimas de licuefacción de gas para mandar gas natural licuado a Europa. O sea, en ese sentido, los americanos ganan completamente. Pero es que, además, ya lo sabéis, desindustrialización. Alemania, como siga así, en tres o cuatro años no va a haber quien la reconozca. Es decir, va a ser un país neolítico, en el neolítico. Es decir, se están yendo cada vez más empresas a Estados Unidos por la pagosa ley de la inflación, por la cual se subvenciona el que te vayas a Estados Unidos y, además, allí te garantizan, porque lo tienen, aunque sea a través de gas natural producido por fracking, por fracción hidráulica, te garantizan el suministro de combustibles. Y, además, están consiguiendo… Bueno, ya lo han conseguido. Es decir, han conseguido supeditar completamente a la Unión Europea, a la OTAN y a Estados Unidos. La Unión Europea se ha convertido en la rama financiera de la OTAN, digamos, en el caso del tema de Ucrania o en otros. El vasallaje es total y, por lo tanto, Estados Unidos solo ha tenido ganancias desde el punto de vista económico y geopolítico con esta guerra de Ucrania. No han logrado debilitar a los rusos, pero sí han logrado destruir Europa, que no olvidemos. Europa, podemos ser todos alayados que queramos de Estados Unidos, pero muchas cosas somos su competencia económica. O sea, se han quitado un competidor. Y, bueno, y luego, además, encima, hundiendo a Europa, fastidian un montón a los chinos, porque no olvidemos, el principal mercado de China es Europa. Con lo cual… Y, bueno, lo que señalabais… Y ya con eso termino. Fíjate cómo está lo de Yemen y lo del canar de Mace-Mandez, que ahora mismo se están relanzando, que estaban muy paralizadas, muy… Bueno, en un estado menor, por la guerra de Ucrania, se están relanzando otra vez las líneas para mandar contenedores desde China a Europa por vía terrestre, es decir, por tren. Porque es que, claro, lo de dar la vuelta a través de… Círculo navegando África, a través del cabo de Buena Esperanza y tal, les está suponiendo unos costes a las compañías tremendos. Y ya para muchas, otras, volver a mandarlo por tren, le resulta rentable, porque además tarda mucho menos días. Es decir, entonces, bueno, el desastre está servido. Y, sobre todo, hay que tener claro una cosa. Europa está siendo y va a ser, por desgracia y ojalá me equivoque, la gran perdedora, la que se va a hundir completamente. Y esto los europeos parece que no queremos darnos cuenta, pero además es que los líderes nos lo están diciendo todos los días. En fin, un absoluto desastre y un absoluto beneficio para Estados Unidos. Estados Unidos, miramos al mar rojo, a estas excepciones, a estos ataques. Eduardo, quiero saber cómo valoras también la situación, bueno, pues que parece que no se desencalla, ¿no? Parece que siguen los ataques por parte de unos y de otros, por parte de los UTIs, pero también, sobre todo, por parte de Estados Unidos y de Reino Unido. Eduardo. Sí, antes señalaba Jesús el número de ataques que reconocen las fuerzas de Estados Unidos y Reino Unido. Los UTIs elevan esas cifras a 50, 50 golpes duros por parte de las fuerzas armadas de la Armada de Reino Unido y de Estados Unidos que aseguran el tránsito de sus barcos a través del mar rojo. Parece que nos pilla de nuevas, pero una vez más hay que recordar que la guerra en Yemen lleva décadas. Arabia Saudí lleva golpeando muchísimo tiempo a Yemen, a los UTIs. No olvidemos que los saudíes son sunitas y los UTIs están muy próximos a los visitas y esta situación es muy, muy antigua. Lógicamente, esto ha desembocado en que una serie de países periféricos en torno al conflicto cada día estén más preocupados y más afectados, como Egipto, como Jordania, como Líbano, etc. Por otro lado, hablabais antes del ataque. No habíamos avisado del ataque. Bueno, entra dentro de la lógica de las cosas de cualquier guerra que nos avises de que vas a atacar. Un poco parecería como uno de esos scripts de Gila, que dice vamos a atacar, no sé si van a haber balas para todos, ¿no? Así que prepararos. Yo creo que ese ataque tiene como finalidad un nuevo escenario, que es el territorio de Irak y de Siria, por el que transita la ayuda militar que llega a Hezbollah en el norte del Líbano. Eso es algo que Estados Unidos quiere parar. Israel le va la vida en ello, con lo cual también está muy interesado en que esos ataques se perpetúen, continúen. Y de paso, Israel está viendo que tiene un tercero interpuesto, que está haciendo el trabajo sucio por él y llegando a donde él no puede llegar, que es a Irak y a Siria de una forma presencial. Una cosa es que tengas una base de norteamericanos, pero imagínate que llegasen ahí las tropas israelíes, la que se montaría. Y por otro lado, allá donde no llega su armada, que es el estrecho de... los estrechos de Tirán, los estrechos del Mar Rojo, en donde transita el petróleo que llega para ellos. Con lo cual, yo creo que la situación para Israel es altamente beneficiosa en este escenario en el que ha conseguido que cada día Estados Unidos esté más enfangado en esa zona y comprometiendo no solamente sus intereses, sino todos los intereses de Occidente y la credibilidad que pueden tener. Hoy se confirmaba que España va a triplicar, ha triplicado recientemente a 50 millones la ayuda que destina a la población palestina para que salgan de esta una vez que acabe el conflicto, que la verdad es que no tiene un horizonte determinar. Eso por un lado. Y luego tenemos por otro lo que señalaba Fernando, la situación en la guerra de Ucrania. Yo he de dar dos noticias. La primera de ellas es que Estados Unidos ya está ganando con la guerra, como decía Fernando, económica y militarmente, y va a ganar muchísimo más con la posguerra. Este es el momento, yo recuerdo, cuando el conflicto de Irak, la famosa reunión de las Azores con Blair, con Bush y con Aznar, y le preguntaban a Aznar, ¿y por qué te has metido en esto? Es que nosotros estamos tratando de meternos en el gran negocio que va a ser la reconstrucción de Irak cuando la guerra cabe. Esa fue la principal razón por la que estábamos ahí. Yo creo que ahí es donde Estados Unidos va a sacar más réditos. Y por otro lado, y con esto cedo la palabra a mis compañeros y a las preguntas que tú nos sometas, tenemos la situación de Europa que ya ha perdido la guerra. Europa ya ha perdido la guerra, ¿por qué? Pues porque tiene, como ha señalado Fernando, el gas y el petróleo más caro del mundo, ha destruido una relación que Rusia había tratado de generar, de crear. Putin estaba totalmente decidido a convertir a Europa en un aliado, en un escenario normal de relación. No dejan de ser europeos. Imaginemos a Europa occidental con los recursos de Rusia. Sería una alianza imbatible en el mundo. Bueno, pues Estados Unidos, con la vieja política anglosajona de dividir y vencerás, pues ha conseguido que Europa quede en entredicho. Y lo que es peor, y esto sí lo quiero señalar, es que Europa y su actividad ha perdido la legitimidad que tenía. Cuando han dicho no vamos a hacer caso a Orban, saltándose toda la legalidad, cuando von der Leyen ha dicho esto va a salir sí o sí, independientemente de quien se oponga, nos estamos moviendo en un escenario al margen de las normas legales, ¿no? A un voluntarismo, a un populismo, a como lo quieras llamar, que escapa a la única autoridad moral que ha mantenido Europa a lo largo de siglos, que es el respeto a la ley y no a las personas o los intereses particulares. Un occidental siempre se ha envanecido de yo no obedezco al rey, yo obedezco a la ley. Y eso está quedando atrás, ¿no? Con estas posturas muy personalistas y al margen de la legislación. Hablando de todo esto, estábamos comentando precisamente...